Vamos a escuchar por los próximos tres minutos a la asambleísta Nancy Huamba. Buenas noches, colegas asambleístas, ciudadanía que nos ven y nos siguen por los medios legislativos. Realmente es preocupante que el bandatario, el primer mandatario de la nación, pues se haya referido en términos inapropiados referente al trabajo infantil. Contradictorio totalmente a lo que manda y dispone la Constitución de la República, siendo pues un grupo prioritario los niños, niñas y adolescentes. Pero no me quiero quedar solamente en el tema de los términos utilizados, incluso hasta regionalistas, que los rechazamos de manera categórica y contundente, sino que tenemos que ver más allá, colegas asambleístas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hay detrás del niño que dicen ser emprendedor? ¿Acaso no será que hay falta de empleo? ¿Hay un subempleo que precisamente se ve abocado al padre o la madre de la familia? A ver que su niño, en vez de estar jugando, en vez de estar estudiando y generando los espacios precisamente para que tenga un desarrollo normal, como cualquier niño del mundo, no solamente de Ecuador, tenga que trabajar y ayudar a su familia. Es lamentable este tipo de expresiones, es verdad, pero esto también nos lleva a analizar qué es lo que está pasando en nuestro país. Las cifras publicadas por el Instituto Nacional Ecuatoriano de Estadísticas y Censos son alarmantes, colegas asambleístas. En el año 2014, es el índice más bajo que tenemos de la pobreza y es el índice más bajo referente al trabajo infantil, que es del 1% a nivel nacional, el 0,4% en el sector urbano y el 2.9% en el sector rural. Alarmantemente, en septiembre del 1.3% del 1.3% del 1.3% que hablamos en el 2014, pasamos colegas asambleístas a nivel nacional al 8.34% de incremento del trabajo infantil. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es falta de políticas públicas? ¿Es los despidos indiscriminados que existen? ¿Falta de oportunidades que hay en los sectores populares? La gente del comercio autónomo. Ustedes pueden ver, no solamente hay niños que venden colas o Coca-Cola, como lo manifiesta el presidente de la República, también podemos ver niños limpiando parabrisas, niños que se suben a los buses a comercializar caramelos, niños que venden jugos en vez de estar estudiando, en vez de estar desarrollando sus habilidades para el futuro. Permítame su tiempo, señora asambleísta. Solamente permítame, porque creo que esto es importante para todos, colegas asambleístas, el tratar de los derechos de los niños. La moción, por favor. Hemos puesto precisamente aquí y emocionado lo siguiente. Rechazar enfáticamente las declaraciones del presidente de la República y cualquier otra manifestación que pretenda acentuar el regionalismo en el país y normalizar el trabajo infantil expresamente prohibido por la Constitución de la República del Ecuador bajo la figura del emprendimiento. Artículo dos. Exhortar al presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, consejeros y a sus asesores, a fin de que realicen los ajustes necesarios en los mensajes utilizados hacia la ciudadanía con el objeto de que se evite un lenguaje discriminatorio o regionalista. Artículo tres. Requerir a la ministra de Inclusión Económica y Social el informe estadístico sobre las políticas de Estado llevadas a cabo para la erradicación del trabajo infantil y la pobreza, y sobre los avances del proyecto Misión Ternura ofrecidas en campaña por el primer mandatario. Artículo cuatro. Gracias, señora Asambleísta. Gracias, señora Asambleísta.